Hola amigos de RH Digital Internacional, hoy ando acompañada de mi compañera Azucena y andamos en un día medio lluvioso ahorita, pero hace un momento estaba lloviendo super duro aquí en Santa María Hola, hola, que tal mis queridos amigos, como están en esta bonita mañana de día sábado que la verdad no habían señales de lluvia amigos, pero como nos quisieron mandar lluvia pues aquí andamos debajo de esta rica lluvia y yo anoche estaba pensando, y si llueve en la mañana, pero fíjate que se calmó un tantito en la madrugada de allí tipo 7, 7 y media se vino el chaparrazo de agua así es amigos, así que usted ande con cuidado, verdad, si es de esta zona, pues ande con mucho cuidado siempre ande su paraguay en su mochila, su cartera, y siempre ande, verdad, algunas sandalias o llenas extras porque miren la mailing es allí, esas sandalias que anda ahorita ya las va a arruinar si hubieran visto como venían cuando venían de la casa, si es que eran puro lodo eran como zapatos de lodo pues, porque hasta aquí, si amigos así que usted ande con cuidado porque yo pues me di un doblón ahora en la mañana y ando un poquito hinchado lo que es la parte baja del pie, pero de igual forma verdad, por ustedes amigos hacemos todo y aquí andamos así es, bueno, ya se calmó un poquito el agua, verdad Meli, porque ya ratito si está un poco fuerte y nuestro jefe diciéndome, allá en el refri hay hielo, ponerle la azucena y yo pude ponerle hielo, sabándole el pie con cremita que huelía a bebé a bebé, más que los piecitos de azucena y la carita pura de bebé ay, ya me quiere dar mentiras, así que vamos a caminar un momentito amigos para que ustedes de verdad puedan observar que lindo está este día bueno, en lo personal hay mucha seguridad porque aquí está la Policía Nacional de Santa María hay mucha seguridad hoy, este día en Santa María porque creo que va a haber un evento va a haber un evento, sí Meli, estás en lo correcto sé que está haciendo a esta hora de la mañana, creo que todavía es de mañana así que comenten está tempranito desde Santa María, Usundán, El Salvador para el mundo somos RH Digital Internacional y mira, yo pensaba en ver un poco más de personas, ¿verdad? pero por el momento quizás estaban esperando a que se terminara la lluvia dice Raúl Flores, hola, feliz día, hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo está Raúl? ¿amaneció con calor o con frío? cuéntanos, porque nosotros amanecimos con frío hoy sí, amanecimos un poquito brillante, pero aquí andamos amigos para que ustedes tengan las mejores imágenes dice Luis Martínez Gordo Fernando Vigildi no le digas, sí muchacho saluditos Julia Machado, hola, ¿cómo están muchachas? dice, estamos muy bien enas y este hermoso que nos encontramos aquí ¿cómo estamos? bien, bien ¿y vos qué tal? ¿cómo estás? ¿con frío? aquí con frío, mira ya tenemos que quitar ese suéter, mira que nosotros no andamos suéter y andamos frío ahorita bueno, prestando las dos camisas ¿ya dónde vienen? ay, qué observativo, qué observativo ¿cómo están? ¿ya dónde vienen caminando? pues mira que ahorita venimos de aquí por la policía ah, aquí abajo hemos estado en el tronco móvil porque fuimos a Palo Galán y así que el carro anda y se que yo pensé que andaban en carreta bueno pues no sé si te estaba te estaba llamando bueno pues Angelito ya nos guachamos como dice el buen salvadoreño de otro rato nos vemos bueno pues ya Meilin es hora de guardar la sombrilla fíjate ay sí porque estamos haciendo me cerras aquí la mía por favor saluditos amigos nos puede dejar un comentario desde donde nos está observando y qué es lo que ha hecho esta bonita mañana de día sábado nosotros amigos nos encontramos aquí en el centro de Santa María así es recordarle que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de este maravilloso lindo canal como lo es RH Digital Internacional no he visto tostadas este día así que ahorita los amigos que estaban en la misa están recibiendo un pequeño refrigerio creo que no eso es donde tienen ah tienen el hotel tienen de todo amigos y aquí anda don Miguelito vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo en estos momentos como podemos observar amigos la verdad que más que todas las personas estaban en la misa todos estaban adentro por eso es de que estaba un poquito solo aquí afuera así que déjenos un comentario amigos qué tal cómo están qué es lo que están haciendo saludos qué es lo que están haciendo este bonito día y aquí va la fila donde donde están repartiendo en estos momentos las personas y hay dos lugares mira ahí está don Miguelito hola qué tal don Miguelito gracias estamos en estas celebraciones de Nicolás y Tolentino que año con hay que se celebra y ahora pues muy fervoroso con esta gran alegría y en la tarde va a ser la protección después de la misa de cinco de la tarde así que bueno que estamos aquí siente todo esta gran alegría desde qué hora se encuentra aquí usted don Miguelito ya desde las ocho de la mañana ah pues sí nosotros hace poquito nos venimos para acá porque estaba lloviendo yo pensé que la lluvia no se iba a quitar don Miguelito pero se ha armado un poco sí qué bueno va a seguir usted don Miguelito en la vila eso adiós vamos a enfocar un poquito aquí qué es lo que está realizando bueno avistamos juegos mecánicos a un dólar puede ir a los juegos mecánicos un dólar a los juegos mecánicos para todos los niños también tenemos la venta ahí de ríguas tamales pelotes locos ya va a venir el atolito porque ya se nos acabó la primera tanda así es que para anotarle también la invitación al festival de banda para dar inicio a las dos de la tarde vienen bandas desde Santa Ana Morazán y Crisco Usulután así es que la invitación es para todas las personas para que se acerquen este día a las dos de la tarde a este bonito festival de bandas y también por la noche en la licuadora china así es que la invitación es para todas las personas para que se acerquen a este bonito evento que se va a estar realizando este día a partir de las dos de la tarde y así está la mierda ahorita aquí en nuestro querido pueblo de Santa María por aquí hay tamales elote locos hay muchos derivados del maíz y por aquí el señor alcalde pues decidió darles un poquito de fresco y creo que son empanadas las que están dando en ese lado de ahí llena sumamente ocupadas las manos ahorita les enfocó así que ya volvimos amigos yo te andaba buscando a vos y vos comiendo papas y yo buscándote a vos bueno amigos vamos a seguir aquí la verdad que las personas verdad andan ahorita ahí llevan hay ríguas tamales elote locos así que las personas amigos andan haciendo la filita para recibir lo que es los derivados del maíz la verdad que está muy bonito el ambiente este día aquí en Santa María Usulután El Salvador ha venido bastante personas amigos está lleno más que todo donde están repartiendo ahorita miren qué bonito está y lo bueno es que ya se quitó la lluvia que había bueno este día a las 2 de la tarde de la hora de inicio el festival de bandas acá en la plaza pública de tres invitaciones para todas las personas que se acerquen a este bonito evento a las 2 de la tarde así que ya están haciendo la atenta invitación para ustedes verdad que reside aquí en Santa María o cerca de este bello municipio para que puedan venir a disfrutar los juegos mecánicos un tolarito un tolarito los juegos mecánicos caen a su vida sobre los niños qué tal ¿cómo te sentís? muy bien bueno ahí está la venta también arriba dice Antonio Campos saludos guacaleras y guacaleros de qué se trata este festival apoyando la comunidad San Francisco pueden pasar a colaborar con la comunidad San Francisco están viniendo todos los delitos del maíz van a estar ahí la tarde hasta la noche ahí tienen las deliciosas empanadas muchas gracias aquí tienen las deliciosas empanadas muchísimas gracias muchísimas gracias así que también amigos hay una transmisión muy hermosa en YouTube saluditos y bendiciones para nuestro querido director hasta California a quien comenten la verdad si a usted le gustan las empanadas muy bonita su iglesia dice Antonio Campos claro que sí muy bella vamos a ir a ver los juegos mecánicos mails invitaciones para todas las personas para que se acerquen a este bonito evento bueno me están diciendo por aquí un saludo para Marvin Rubio dice la reina dice la reina a Candy quiero empanadas dice ahí te la voy a guardar Candy solo para vos así es que tal Candy comentanos desde donde nos estás viendo en estos momentos y que es lo que estás haciendo de bueno así que si usted es verdad quiere traer a sus niños para que disfruten a un dolarito dijeron ya nos vamos a ir a subir al trampolín aquí con la mailing saludos les manda la Keiri dice vaya saluditos para Keiri ahí que tal Keiri como estás bueno pueden llevar los niños a los juegos mecánicos ¿con cierto? solo hasta ahora o van a estar mañana ahora y mañana bueno entonces se alarga el tiempo de los juegos mecánicos van a estar este día y el día de mañana acá presentes los juegos mecánicos así que pasemos a ir colaborar a un dolarito los juegos mecánicos los ponibles y el fin de las 12 de la tarde gracias el tuba que mata dice Candy la reinaga estoy ordenando unas sillas aquí en Polideportivo Don Bosco en San Miguel Keiri no más me ven no me ayudan ayúdale ahí Keiri ayúdale no seas malita ayúdale por aquí nos vimos y miren la bella Meilin anda transmitiendo en YouTube ¿qué tal Meilin? ¿cómo estás? días de no verte día de no verte hace unos minutos acabamos de ir la verdad que es un ambiente muy bonito usted esté pendiente de las siguientes transmisiones queridos amigos de RH Digital Internacional dice Anthony Campos salúdenme a todas las chicas usulutecas solteritas sin compromiso besitos desde California vaya Anthony Campos les manda un saludo a todas las chicas que están solteras de usulutan vaya vaya don Anthony Campos anda en busca de una novia dice así que saluditos ¿quién quiere una empanadita amigos? ¿cómo perdiste? ah ya viene la me y yo buscándola ahí así que si escuchan música recordarles que no tenemos derecho de autor queridos amigos vamos a ver si nos subimos en la torre un ratito para que usted verdad pueda observar cómo está este bonito día adiós cuídense ahí va niña vamos a ir a ver amigos allá cómo está y le han puesto una bandera vamos a observar la verdad que al principio pues yo pensé de que no no iban a venir las personas verdad porque estaba lloviendo pero ya vemos de que si había bastantes nada más que estaban en la iglesia allá abajo está Maylin mira amigos y qué bonito se ve desde las alturas qué bonito se ve miren y feliz mes de la independencia voy a dar una vista panorámica aquí para que ustedes puedan observar cómo está el ambiente este día en Santa María Usulután le hacemos la atenta invitación para que ustedes verdad no se pierda del festival de banda a las 2 de la tarde aquí en nuestro querido municipio de Santa María Usulután El Salvador Miren qué bonito está mis queridos amigos el cielo como dicen cielos de púrpura y de oro bien azulitos y desde aquí se pueden ver las distintas cordilleras y volcanes de nuestro querido El Salvador Pues no sé amigos qué es lo que pasa pero los comentarios en esos momentos no me aparecen ahorita pero ya los voy a buscar Anthony Campos sale ahí con una sombrillita andábamos sombrilla don Anthony pero ya la fuimos a guardar porque ya no está lloviendo Miren qué bonito se mira el cielo después de una gran lluvia pero algo que estaba que le estaba comentando a Maylin hace ratito amigos es de que en Usulután estaba lloviendo más que aquí en Santa María Podemos ver a una mamá que le está tomando fotos a sus bebés Dice Julia Machado hola hola cómo están muchachas hola hola qué tal cómo está Liz Cruz saludos desde Los Ángeles California bendiciones saluditos y muchas gracias por siempre estar pendiente de este bello y maravilloso canal como lo es RH Digital Internacional dice Anthony Campos excelente vista gracias saluditos y muchas gracias a usted Anthony Campos por siempre estar pendiente de la señal de RH Digital Internacional Manuel Gutiérrez saludos desde Nueva York dice saluditos saludos y bendiciones Julia Machado las extrañaba casi no las veo en video mire niña Julia comentarle algo que hemos estado un poquito ocupaditas editando unos bellos videos para ustedes así que saluditos ok qué bueno dice que paró de llover ya sí gracias a Dios que ya paró de llover amigos para que se pueda realizar las actividades verdad que aquí en Santa María se van a realizar a las 2 de la tarde así que usted siempre esté pendiente de la señal de RH Digital Internacional para que usted se dé cuenta verdad de lo que pasa en el pueblo de los guacaleros miren desde aquí sí se ve bien el volcán la verdad y las distintas cordilleras de nuestro querido El Salvador miren ahí están las distintas ventas tienen elote tienen riguas de todo un poquito así que nos puede comentar qué tal cómo está la señal desde aquí arriba arriba amigos y el motivo de estar aquí es porque pues nos han invitado verdad a estar aquí arriba la verdad que nunca me había subido qué tal me siento emocionada yo siento que estoy toda una una princesa arriba de esto este templo que es el templo y estamos amigos con nuestro querido alcalde del municipio de Santa María y él verdad nos dijo quieren si potas subirse aquí al campanario nos dijo miren ahí están las campanas que se escuchan en todo Santa María el alcalde más querido del pueblo eso qué tal licenciado Roberto Navas hola buenas tardes sí ya buenas tardes verdad se ve algo opaco verdad el día pero sí ya estamos acá en horas de la tarde ya casi va a ser la una y estamos acá en el atrio de la iglesia acá en Santa María de la iglesia parroquial donde hace unos momentos finalizó la misa copatronal acá de San Nicolás de Tolentino y estamos acá en el atrio verdad y podemos observar que a nuestra mano derecha se encuentra ubicado el hermoso volcán acá de Usulután y al lado izquierdo que también se encuentra ubicado el volcán de San Miguel así es que estamos acá compartiendo con cada uno de ustedes nuestros hermanos y amigos a través de este medio de comunicación RH Digital Internacional transmitiendo en vivo desde este lugar donde podemos observar también que se encuentran los diferentes están para poder degustar de algunos platillos típicos algunos bocadillos algunos antojitos y también van a tener algunas imágenes donde podrán observar que también se encuentran los juegos mecánicos hemos hecho mención de que se le ha dado la oportunidad a unas personas a unas familias emprendedores acá de nuestro municipio para que también ellos puedan percibir sus recursos en este día tan especial de celebración bueno y estamos observando que hasta el sol ya está a punto de salir iniciamos el día lluvioso muchas personas decían bueno va a estar lloviendo pero esos han sido los pronósticos esperamos que esos pronósticos se borren y que ya a partir de las 2 de la tarde tenemos ya para poder iniciar el festival de bandas acá en nuestro municipio de Santa María donde podemos observar y les vamos a mostrar en este momento una parte del área donde va a estar disponible en el centro acá de la ciudad en el parque de nuestra ciudad acá en Santa María va a estar disponible el espacio para que puedan venir a disfrutar de este festival de bandas acá en nuestro municipio de Santa María en el departamento de Zulután le hacemos la invitación a nuestros amigos y hermanos acá de nuestro municipio hoy es un día sábado donde pueden desplazarse y venir a compartir con cada uno de nosotros acá en Santa María está el espacio también donde están unas gradas techadas para que pues si hay un poco de lluvia allí pueden alojarse y las bandas van a estar en su concierto muy fenomenal disponibles para poder deleitar a todos acá los que asistamos a este evento entonces querido don Roberto Navas quiere decir de que este día pues va a ser un día muy ocupado tanto como para usted para muchas personas ¿verdad? claro que sí un día bastante trabajado pero sí con mucha satisfacción de poder estar compartiendo con cada uno de nuestros hermanos acá en el municipio que estamos compartiendo con las personas que nos encontramos y saludamos y también compartir a través de los medios de comunicación donde han tenido la oportunidad para poder observar y apreciar de primera mano todos los antojitos y los platillos que se han podido degustar acá en Santa María y también que están disponibles en la comunidad de San Francisco para poderle tener disponibles todos los derivados del maíz acá en Santa María ¿verdad? ya están esperando muchas personas el atolito la rigua los tamales tortas de elote elote locos elote escocidos y toda la variedad que es disponible a través de ese de ese fruto tan vital para nuestra comunidad acá en Santa María y a nivel nacional acá este estamos disfrutando este alcalde ¿qué es lo que se espera para el final de este día? ¿cuál es desde el principio? ¿cuáles han sido y van a finalizar las distintas actividades que tiene el pueblo este día? ¿cuáles son? claro que sí ¿verdad? se inició con la misa del copatrono San Nicolás de Tolentino la entrega de los panecillos luego también ¿verdad? se ha tenido la degustación de antojitos gratis ¿verdad? por parte de la municipalidad donde hemos disfrutado las tostadas enchiladas tostadas de plátano de yuca también y nuegados también empanadas decíamos y otra variedad de antojitos que se han tenido disponibles así también se ha tenido ese rico fresco de horchata ¿verdad? que ha sido así de pasadita como decimos se ha degustado por parte de todas las personas que han asistido a la misa del copatrono San Nicolás de Tolentino así también han tenido disponible ¿verdad? ahí como les decíamos las diferentes derivados del maíz han estado disponibles por parte de la comunidad también para recaudar fondos ellos ¿verdad? para la ermita de San Francisco y tenemos también los juegos mecánicos que están disponibles ¿verdad? para que los niños puedan venir y disfrutar de esos juegos mecánicos que se le ha dado la oportunidad a esta familia para que puedan instalarse y percibir sus recursos también ¿verdad? que son vitales para la familia luego ya a las 2 de la tarde vamos a tener la presentación del Festival de Lavandas acá en Santa María pueden venirse todas las familias a disfrutar que está el día muy agradable y en la tarde al finalizar a las 5 de la tarde vamos a tener el cierre ya con el recorrido de la procesión la misa primero y luego el recorrido de la procesión y al final de la procesión se va a tener el show de luz en los juegos pirotécnicos para que puedan venir a disfrutar después de este tiempo que no hemos tenido esas alegrías acá en nuestro municipio hoy pues vamos a poder compartir con cada uno de ustedes a través así de forma presencial y también a través de este medio de comunicación que le vamos a dar bueno le hemos hecho la invitación para que también le pueda dar cobertura y nuestros hermanos que están pues fuera de nuestro municipio puedan observar toda esa actividad que vamos a tener nosotros acá en Santa María sí otra pregunta más porque me imagino que estas han de ser campanas nuevas verdad porque que yo recuerde anteriormente había una que era súper grande este sí había una pero debido a la a la a la a los terremotos que se suscitaron en un momento por ello fue que se dañaron se deterioraron y ya hubo hace un buen tiempo que que las las cambiaron y por eso se encuentran ahora estas campanas acá sí ah pues sí la verdad que es algo bien increíble amigos que estas dos campanas puedan sonar en todo el municipio de Santa María sí así es este estas campanas son las que pues repican acá verdad cuando se van a a llevar a cabo la la hacer las celebraciones de la misa y por eso verdad este acá estamos ubicados acá en el en el campanario de la de la iglesia acá parroquial en Santa María así es alcalde ha sido un gusto estar esta bonita mañana con usted y esperamos verdad que tenga un bonito fin de semana sí muchas gracias por el espacio que nos han concedido y un saludo muy especial para nuestros hermanos acá en el municipio nuestros hermanos en el exterior también y un saludo para el señor director verdad don Samuelito Ramírez y a ustedes señoritas también por darnos este espacio para poder dar a conocer todas las actividades acá en nuestro municipio de Santa María y pues si nos podemos despedir verdad a través de una panorámica tan agradable que se observa desde este lugar acá en Santa María bueno amigos entonces nosotros le dejamos hasta aquí este maravilloso video y les deseamos bendiciones para todos gracias a usted seguimos creciendo somos RH digital internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde Santa María El Salvador Centroamérica Centroamérica